A lo largo de la historia cristiana, todos los grandes apóstoles, todos los mejores evangelistas, todos los mayores ganadores de almas, han tenido algo en común. Por fin revelaremos el gran poder de la verdad. La mayoría desconoce el método o no sabe aplicarlo. El método de los vencedores El método que te libera de la devoción vacía y hueca El método que te da fuerza espiritual Nadie resiste al método He visto milagros en la vida de las personas, grandes milagros de transformación. No hay terreno difícil para el método. Ningún corazón es difícil cuando se sigue el método. El mejor instrumento para llevar personas a Jesús Es el método de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los ancianos. Es el gran método de la evangelización, El único método. El método de Cristo Conocire al método. Comeurrection Salusa ¿Cómo estás discriminando? Es el método de los niños,